Renfe está prestando muchos más servicios en el año 2024 que en el año 2010, pero lo hace con el mismo material rodante, con los mismos trenes. Esa es la razón fundamental por la que Salamanca perdiera en su día la cuarta frecuencia que tenía con Madrid. He explicado públicamente, y lo reitero, que la solución está próxima en el tiempo. En este primer trimestre del año 2024 vamos a poner en servicio nuevos trenes en las líneas que se dirigen de Madrid a Alicia y de Madrid a Asturias. Eso nos permitirá sacar algunos trenes de esas líneas y distribuirlos por aquellas zonas del territorio que han perdido frecuencias o que necesitan nuevas frecuencias, como es el caso de Salamanca. Esto lo digo al hilo de la manifestación que está convocada el día 21 en esa ciudad, respetando enormemente el derecho de manifestación que tiene toda la ciudadanía española. En este caso entiendo que esa manifestación no es necesaria, puesto que la solución está muy próxima en el tiempo. Y públicamente asumimos el compromiso desde el Ministerio de Transportes de dar esa solución tan pronto tengamos esos trenes en funcionamiento como nos hemos comprometido en este primer trimestre del año 2024.